Diego Sinué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, garantizó que el asesinato a puñaladas de Milagros Monserrat no quedará impune. A través de un mensaje NEX, el gobernador hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para detener al responsable del ataque ocurrido la mañana del jueves en León. Además, pidió a la población brindar información que ayuda a detener al responsable de tan cobarde ataque. Milagros Monserrat fue apuñalada mientras caminaba por la calle poco después de las 6.30 de la mañana, cuando un sujeto que vestía camiseta verde fosforescente y jeans azules, se acercó a ella con un cuchillo en su mano derecha. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su administración no hay desaparecidos, a pesar de que México suma más de 110.000 personas con ese estatus. No hay masacres, no se ejecuta herido, se respetan derechos humanos, no hay desaparecidos, declaró este viernes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. El mandatario también expuso una gráfica para argumentar que los homicidios han tenido la mayor disminución respecto a otros gobiernos, a pesar de que anteriormente ha admitido que durante su gobierno se ha registrado la mayor cantidad de asesinatos. Al menos 26 niñas y niños de origen ecuatoriano fueron rescatados dentro de un grupo de 128 personas migrantes también ecuatorianas hacinadas en un domicilio en el municipio de Sonoita, Sonora, confirmó la Fiscalía General de la República. El delegado de la FGR en Sonora, Francisco Sergio Méndez, informó que el rescate ocurrió el miércoles pasado en una vivienda de lugar, donde detuvieron a dos personas a quienes investigarán por el presunto delito de tráfico de personas. También se harán investigaciones sobre la situación migratoria de las 128 personas porque aparentemente traían consigo documentación de tránsito legal, aunque podrían ser víctimas de trata. Antonio Cisneros, vocalista y líder del grupo musical Mitosis, falleció hoy debido a las quemaduras que sufrió tras el incendio del Bar Birjol ubicado en Sonora, convirtiéndose en la decimotercera víctima del siniestro provocado por José Luis N., quien fue detenido ese mismo día. Según lo reportado por Milenio, el músico se encontraba en coma inducido por tener quemaduras internas y a pesar de que había mostrado mejorías en su salud, hace poco sus riñones colapsaron, lo que ocasionó su muerte. Un kinder localizado en Zapopan, Jalisco, fue clausurado por autoridades locales luego de que en redes sociales se volviera viral un video de una persona asustando a los menores de edad. En la grabación se aprecia a alguien con una máscara de payaso y una túnica negra acercándose a niños y haciendo un gemido. Las y los pequeños, quienes se encontraban sentados en mesas individuales para comer, lloran, mientras al fondo se observó una mujer sin hacer nada. Las autoridades municipales acudieron al lugar para realizar una inspección y decidieron clausurarlo por faltas administrativas.